Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Gracias, gracias, oh Padre Santo. Gracias, gracias, mi Salvador. Me salvaste de la muerte, cuán grande eres mi Señor. Te doy las gracias solo a ti, Padre mío, todopoderoso. Te doy las gracias solo a ti, Señor mío, misericordioso. Gracias, gracias, oh Padre Santo. Gracias, gracias, mi Salvador. Me salvaste de la muerte, cuán grande eres mi Señor. Gracias, gracias, oh Padre Santo. Gracias, gracias, mi Salvador. Me salvaste de la muerte, cuán grande eres mi Señor. Señor Jesús, mi Salvador. Tú moriste en la cruz por mí, Señor. Señor Jesús, mi Salvador. Me salvaste de la muerte, cuán grande eres mi Señor. Me salvaste de la muerte, cuán grande eres mi Señor. Señor Jesús, mi Salvador. Gracias, gracias, oh Padre Santo. Gracias, gracias, oh Padre Santo. Gracias, gracias, mi Salvador. Me salvaste de la muerte, cuán grande eres mi Señor. Señor Jesús, mi Salvador. Señor Jesús, mi Salvador. Me has perdonado todos mis pecados. Señor Jesús, mi Salvador. Señor Jesús, mi Salvador. Señor Jesús, mi Salvador. Señor Jesús, mi Salvador. Me salvaste de la muerte, cuán grande eres mi Señor. Gracias, gracias, oh Padre Santo Gracias, gracias, mi salvador Me salvaste de la muerte Tan grande eres mi Señor Gracias, Señor Dios Todopoderoso Por habernos permitido alabarte a su santo nombre Y también agradecemos, cantares, shalom, producciones Al hermano Lucio Lima y esposa Julia Tinta Muchas bendiciones, hermano Gracias, Señor Dios Todopoderoso Gracias, Señor Dios Todopoderoso